Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Maserati Ghibli Hybrid y como dice el título aquí hora de electrificarse bueno como sabemos la compañía automovilística italiana ha presentado su primer automóvil híbrido y bueno y con él hay un rediseño precisamente para el hermano pequeño del modelo 4 porte y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno durante los años recientes la compañía Maserati ha estado muy atareada llevando a cabo dos proyectos de gran ambición que poco a poco se fueron descubriendo por un lado está el desarrollo del de su modelo MC20 el cual es el futuro supercar de la firma de la firma italiana y por otra parte está el primer auto híbrido con el sello de la con el sello de la firma del tridente el cual abre las puertas de la electrificación a esta compañía automovilística italiana que ya ha visto la luz y el nombre no es más que el de Ghibli Hybrid bueno bueno como sabemos esta esta este fabricante automotriz no ha dejado la elección de su primer vehículo híbrido al azar al azar quiero decir y se decantó por el por el por el modelo Ghibli debido a su gran éxito comercial porque porque de este mismo modelo se vendieron más de 100.000 ejemplares desde que fuera lanzado en 2013 Maserati no quiso nunca alterar la filosofía y los valores centrales que tanto la caracterizan bueno de forma que de manera que el nuevo modelo Ghibli Hybrid va a conservar el sonido inconfundible que siempre ha distinguido a los productos de esta firma automotriz cuyo domicilio se encuentra en Módena bueno está disponible en los acabados Gran Luso y también Gran Sport y bueno este modelo también presenta unas denominaciones que tienen como largo 4,97 metros como ancho tiene 1,94 metros y como alto tienen 1,46 metros la nueva creación es fácilmente reconocible gracias en parte al rediseño tanto de la sección exterior como de la interior y bueno el denominador común de este facelift desarrollado por el centro estatal de Maserati es el color azul el cual fue elegido para identificar todos los automóviles con tecnología híbrida y el nuevo mundo al cual representan con esto el tono está presente en las entradas de aire laterales las pinzas de frenos y el rayo del mismo emblema de esta compañía que preside en el pilar posterior bueno además el renovado modelo Ghibli luce también una parrilla frontal totalmente novedosa inspirada en un diapasón así como unos faros modificados con un perfil tipo boomerang inspirados en los modelos inspirados en modelos antiguos de la marca automotriz del tridente como el 3200 GT y el Alfieri bueno el Alfieri no bueno el Alfieri es en realidad el MC12 y bueno en la parte trasera bueno el mismo color azul reaparece dentro de este automóvil en particular en las costuras bordadas de los asientos los paneles de las puertas y la parte superior de su salpicadero bueno también destaca un sistema multimedia llamado Maserati Maserati Intelligent Assistance el cual posee una pantalla HD que tiene 10,1 pulgadas así como un panel de instrumento digital con gráficos novedosos sin perder de vista el denominado Maserati Connect encargado de proporcionar servicios de conectividad en tiempo real bueno pero sin duda el gran protagonista de este automóvil es su sistema de profusión electrificado porque como sabemos la firma automotriz italiana del tridente no optó por una hibridación total sino más bien por una tecnología por la tecnología llamada mild hybrid bueno con esto el modelo Ghibli combina una red eléctrica que posee 48 voltios como potencia el cual posee un bloque de gasolina que tiene 4 cilindros turboalimentado apoyado por una máquina eléctrica llamada eBooster que aporta una extra energía en determinadas acciones y una batería montada en la parte trasera de este vehículo bueno la unión de estos dos sistemas produce como potencia 330 caballos y también produce como par máximo 450 nm disponible desde las 1500 vueltas bueno este mismo motor de 2 litros se asocia también a una caja de transmisión de tipo automática que tiene 8 marchas y bueno y por convertidor de par desarrollado bueno por la compañía ZF bueno la cual manda toda la energía hacia el tren posterior y se ayuda con un diferencial mecánico de deslizamiento limitado bueno la marca también asegura que este mismo automóvil es capaz de hacer una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 5,9 segundos y también tiene 255 km como velocidad máxima bueno el consumo combinado de combustible va de 8,5 a 9,61 por 100 km y bueno y las emisiones se mueven a través de un rango de 192 y 216 gramos de dióxido de carbono cada 100 km bueno a nivel bueno a la parte del chasis se encuentra con una suspensión de doble horquilla en el eje delantero y bueno y esquema multibrazo en la parte trasera bueno con barras estabilizadoras en ambos en los dos ejes los discos de frenos tienen un diámetro de 345 mm con pinzas de 4 pistonas mientras que en la parte de atrás tienen otros que poseen 330 mm con pinzas de un solo pistón bueno bueno el peso total de este conjunto es de 1950 kilos y los neumáticos que se utilizan tienen una medida de 235 x 50 R8 bueno la producción del nuevo Ghibli Hybrid va a tener lugar en la planta de Avocado Giovanni Agnelli es decir AGAP precisamente en la ciudad de Grugliasto en la región de Turín precisamente en Italia aunque por ahora no se sabe cuándo va a llegar a concesionarios bueno a otros a concesionarios de otros países tampoco se sabe cuál va a ser cuál va a ser el valor definitivo el precio definitivo y con esto me despido adiós camin fuera chao y con esto me despido Gracias por ver el video